Amigos nos encontramos turisteando por El Salvador El día de hoy estamos en Quesaltepeque, Quesalte, Quesaltepeque Y el objetivo es ir a un lugar que se llama Joyas de Serena Es un lugar arqueológico muy conocido, ya les contaré un poco más Acompáñenme en este viaje La poesía está escrita en el paisaje Mil historias se escriben en un viaje Con cada paso que doy Las hojas susurran Y ahí justamente viene el bus en el que nos vamos a ir Llegar a Joyas de Serena es muy sencillo Además que es un sitio que está muy cerca de la capital A solo 36 kilómetros de San Salvador O cuando llegas puedes ver el letrerito que dice Joyas de Serena Pagas el ingreso Si eres salvadoreño pues un dólar Y ahí dependiendo de los diferentes tratados Pues varía el valor dependiendo de tu país Luego encuentras estas descripciones Son descripciones bastante detalladas De cada uno de los elementos que puedes encontrar en el museo Este me llamó mucho la atención Porque es del volcán Recuerden que Joyas de Serena fue descubierto Y es conocido como la Pompeya de América Porque hubo un volcán Y prácticamente desapareció todo Pero bajo las cenizas de este volcán Quedaron resguardados estos elementos Este es un bloque de la construcción de los hogares de ese entonces Y hay diferentes hallazgos que se encontraron También puedes ver esta que es una réplica De cómo vivían los aldeanos O cómo vivían los indígenas mayas Pese entonces Acá hay una pequeña réplica También es como una réplica De los hallazgos que hubieron Eso hace parte de la construcción Hace parte de la construcción de Vareque Hay descripciones de cómo era la vida Pese entonces Cómo era la vida de las comunidades que habitaban allí Encuentras estos diferentes artefactos Ahí te van a explicar Por qué algunos tienen como más color Más dibujos, más figuras Otros menos Y algo muy bueno es que aquí hay aire acondicionado Eso es maravilloso Te dirá Ahí estás en un lugar arqueológico Súper importante Y patrimonio de la humanidad ¿Te preocupas por el aire acondicionado? Sí Porque aquí hace bastante calor Así que Tener aire acondicionado es algo muy bueno Vas a encontrar aquí Esta jarra que era donde hacían la chicha Y diferentes elementos Te recomiendo ir con tiempo Si vas a hacer la visita a San Andrés Preferiblemente ve a San Andrés en la mañana Y vuelve a joyas de seren en la tarde Para que no te azote el calor Esto hace parte de una cerca Que fue encontrada en cenizas Gracias a la ceniza Este lugar también se pudo conservar Y se encontraron algunos elementos Ya que la humedad no los dañó Y esta piedra Se me escapa el nombre Pero es una piedra muy filosa Que se utilizaba como herramienta Eran los cuchillos de ese entonces Si tú te acuerdas cómo se llaman Ponla en los comentarios Esta también Se me escapa el nombre Pero era muy importante Con ella procesaban el cacao Y esta hace parte de las herramientas principales De los mayas en ese entonces Para realizar sus alimentos Ahora tenemos Una copa en honor a la ceiba La ceiba era el árbol más importante Para los mayas era como un árbol sagrado Y por eso realizaron esta copa Una copa importante quizás para rituales Bueno, ven estas líneas Estas sí fueron creadas Para que las personas no videntes Puedan caminar por acá Y como dicen los salvadoreños Es muy chivo que existan estos espacios Para las personas ciegas O personas no videntes Que aquí nos encontramos Con lo que es la aldea Esta aldea fue sepultada ¿Por qué? ¿Por quién la sepultó? ¿Quién fue el malvado? No, el malvado que la sepultó Fue el volcán Loma Caldera Aproximadamente Por los años 650 después de Cristo Esto fue un evento natural Que si ven allá al fondo Que esto está como en una excavación Pues todo eso fue lava, ceniza Producto del volcán Que sepultó todo esto De hecho, este lugar lo descubrieron Cuando estaban construyendo unos silos de café Y pusieron la retroscadora Y a sorpresa Encontraron hallazgos de una aldea Así fue que se descubrió ese lugar Y aquí pues La guía turística te va a explicar exactamente Qué significa cada uno de estos lugares Este por ejemplo Según nos explicaba la guía Era una bodega Si estoy mal me corrige Si lo pones ahí en los comentarios Lo que realmente me llamó mucho la atención Es que se conservó Según me explicaba Se conservó gracias a la ceniza Ya que la ceniza del volcán Pues ayuda a conservar las cosas Incluso encontraron restos de semillas ¿Por qué? Porque la ceniza ayuda a conservar Y evita que la humedad destruya todo Y aquí en la parte superior Pues le pusieron techo Para ayudar a conservar el lugar Y aún les queda Mucho por excavar Quién sabe si seguirán excavando Si habrá presupuesto Pero de que el lugar Si está interesante Si está chévere Si da para uno imaginarse Cómo sería lo de la destrucción De la aldea De pronto era un día tranquilo Estabas tú Haciendo la recolección de semillas Normal como cualquier otro día Cuando de pronto ¡Bum! Un volcán vuela Y cae la ave siniza de todas partes Y ya no tienes a dónde correr Pudo ser así O de pronto también pudo ser Que en una noche Te acostaste a dormir tranquilo Y de repente ¡Pum! Hizo erupción al volcán Ni te diste cuenta Cómo pasó De pronto amaneciste con San Pedro Aquí hay una réplica También me pareció muy interesante Esta réplica Que es para los no videntes Los no videntes la pueden tocar Pueden poner sus dedos Tocar el techo Y hay unos escritos en braille Así que súper interesante 10 puntos Aquí nos explicaban Que había un lugar Para hacerse baños En vapor Calentaban unas piedras Ahora más adelante Lo vamos a ver Ya que aquí Construyeron una réplica La vieron en el museo ¿Verdad? Es chiquitita En el caso del sauna La estructura nave Se construyó Sobre una plataforma De barro sólido Una cúpula O un domo de bajareque El orificio causado Por una roca volcánica Que fractó la estructura Columna Que soportaba Un techo de paja Hermosato Para regular la temperatura Aún dentro Para el parto Después de haber dado luz Y para el muerto Usted conoce Se ha escuchado Con respecto Al calendario maya Que había unos días Creo que solo son cinco Que esos Los que nacían En esa época Eran como Considerados Como que Gente No sé Mala O Eran denigrados Entonces yo no sé Si esa gente También tenían la oportunidad De Como entrar De mascar Y Como purificarse Solo era para De la alta élite Y las mujeres embarazadas Hoy se sabe Que todas las personas Podrían acceder Al examen Quieras para El enfermo Tuve que hacer Para mí En el caso De esta sauna No es el único Según la escuela Varios grupos Familiar No pudieron Haber empleado Y quizás La familia Que habitó Aquí Eran los encargados Del mantenimiento Faltaría Encavar la cocina En el proceso De investigación Descubrieron Un basurero Encontraron Fragmentos De cerámica Olote Que es la mazorca De maíz Y ceniza De la madera Que quemaban Lo interesante Es que ya Tenían una zona Donde depositaban En el desecho Me llamó la atención Que los mayas Eran muy ordenados Tenían un lugar Para dejar Como su compostaje Para dejar La basura Y lo de los temazcales Que era el lugar Para Bañarse Hacerse baños De vapor Para cuidar De su salud Y hay algo Que me llamaba La atención De los salvadoreños Y de todas Las personas Que viven Cerca de un volcán Yo la verdad Cuando estoy Cerca de una ciudad Que hay un volcán No estoy tranquilo Me da miedo Pienso que en algún momento Va a ser erupción Y más ellos Viviendo en un lugar Que hay antecedentes ¿Cómo pueden vivir Tan tranquilos? Yo viviría La verdad Cada día Con miedo De que La historia Se vuelva A repetir Como que Mi cara Sería esto No Va a suceder Otra vez 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 Vamos a morir Pero no Los salvadoreños Viven muy tranquilos Cerca de él El volcán Ya ha hecho erupción Cuentan la historia Le cuentan Cómo Han desaparecido Civilizaciones Y están como que Súper tranquilos Para los que vivimos En otros lugares En tierra firme Donde no hay amenaza De volcanes Pues nos llama Mucho la atención Y nos da Un poco De miedo Y Zozobra Quizás Estar cerca De un volcán Y esto ¿Me puedes explicar ¿Qué es esto? Esta es la verifica El demascal O el sauna El baño de vapor La entrada es muy pequeña Porque esa es una entrada Grande el vapor Y va a escapar Demasiado rápido Para ello Es como volver a nacer Al salir del sauna Ok Entonces Con mucho respeto Yo también voy a entrar Al sauna ¿Cómo entrarían? Con zapatos Sin zapatos Mientras entro Al temazcal Te comento Que Me contaron Me dijeron El hotel de Cameron Tiene una réplica Funcional Del temazcal Donde Las personas Pueden Ingresar Hacerse Sus baños De vapor Aquí adentro Tenemos como Una especie De sauna Es que el temazcal Es una especie De sauna Aquí Estos son como Unos asientos Sería donde Las personas Se asentaban Y aquí En la parte inferior Es donde se pueden Poner las hierbas Y el agua Hirviendo Para que Pues salga El calor Hoy es mediodía No hay necesidad De poner Las hierbas Ni nada Hirviendo Solo con No estar acá Y con meter 4 o 5 personas Acá Ya sería suficiente Para que Exista calor Y vapor Ya salí El lugar Es bastante interesante No sé Qué tanto estrés Manejarían Las civilizaciones De ese entonces Yo me imagino Que más poquito Que ahora Pero lo que sé Es que Si tú entras ahí Eso era un sauna Enciendes el fuego Comienza el vapor Te relajas El lugar es tranquilo No miras Para ningún lado No hay nada Que te desconcentre Yo creería Que la experiencia De entrar ahí Para ellos Era algo Sagrado Algo único Y me imagino Lo digo No, no lo estoy consultando Solo es producto De mi imaginación Que quizás En alguna fecha especial En algún ciclo lunar En algún cambio De tiempo Ellos lo hacían Entraban ahí Y luego salían Nuevos De espíritu Y así Recién salido Del Temazcal Siendo un hombre Nuevo Limpio Puro Próspero Finalizo este video Te invito a que dejes Tus comentarios A que des like A que compartas Hasta pronto Todo Música